Lo que hemos hecho es poner encima de la mesa todos los problemas que tenemos en la ciudad de Castellón que corresponden a la Confederación Hidrográfica. Hemos pedido la colaboración para agilizar la tramitación lo antes posible y para solucionar los problemas de inundaciones en Castellón y en algunos barrios de la ciudad de Castellón como corresponde al Barranco del Sol. También hemos hablado del Barranquet y una construcción que había en los términos de Almazora y de Castellón y sobre todo nos hemos emplazado a hacer reuniones monográficas de temas porque hoy ha sido un primer contacto y ha sido una petición de que la Confederación invierta en la ciudad de Castellón para evitar el máximo número de inundaciones en nuestra ciudad.